Después de varios partidos resistiéndose el gol, Cristiano Ronaldo pudo gritar su primer tanto de la temporada con la camiseta del Al Nacer. Lo hizo al minuto 74 de cabeza cuando el marcador estaba empatado a unos. Cristiano encaminaba a su equipo para una victoria que terminó con goleada de 4 a 1, partido válido por el campeonato de clubes árabes. Por supuesto que el primer gol de la temporada siempre se debe celebrar a lo grande y es lo que hizo CR7 tras marcar, se abrazó con sus compañeros y pedía a la afición que aliente. Cristiano Ronaldo ya no está en Europa pero desde la liga árabe sigue agrandando sus números y continúa su batalla directa con Lionel Messi. El argentino desde Estados Unidos intentará seguramente alcanzar en goles al uso que es el máximo anotador de la historia del fútbol. No están ni en la misma liga ni en el mismo continente pero la batalla de Messi y Cristiano siguen con sus brutales números.